Con tu mano en la mano del Señor es de Galilea Con tu mano en la mano del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar Con tu mano en la mano del Señor que calma el mar Con tu pie en la huella del Señor es de Galilea Con tu pie en la huella del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar Con tu pie en la huella del Señor que calma el mar Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar Con tu mano en la mano del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar Es Jesús el que te va a cuidar noche y día sin cesar Y en tus labios la palabra del Señor que calma el mar